Hernandario Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. En la operación Diamante Plus, la fuerza de tarea Quirón logró incautar varias caletas con armas y munición en el departamento de Arauca y Norte de Santander. El material de guerra fue puesto a disposición de las autoridades competentes. En el desarrollo de las operaciones militares, la fuerza de tarea Quirón, en el marco del Plan Diamante Plus, continúa dando fuertes golpes a diferentes estructuras criminales en Arauca y Norte de Santander. En una primera acción, en la vereda Pesebre, municipio de Tame, en el departamento de Arauca, tropas de la 18ª Brigada lograron la ubicación de canecas a dos metros de profundidad, hallando en su interior ocho fusiles, una carabina, cartuchos de diferentes calibres, 40 granadas, proveedores metálicos, 10 detonadores eléctricos, un portafusil y material de intendencia. En un segundo hecho, en la vereda China, municipio de Toledo, Norte de Santander, se logró la ubicación de un depósito ilegal, hallando una pistola, un proveedor para la misma y tres cartuchos calibre 7.65. Finalmente, en un tercer hecho, en la vereda Cañosalas, municipio de Arauquita, se ubica un depósito ilegal con material de guerra, hallado dentro de ella 235 cartuchos de pistolas, dos cañones de ametralladora, 29 proveedores metálicos, cuatro cerrojos para fusil, dos correderas para fusil, una varilla guía, un viapode de ametralladora, dos recetores para proveedores y un culetín MEGL. Todo este material que estaba destinado para remeter contra la población civil y las propias tropas, fue puesto a disposición de las autoridades competentes.